¡Sed bienvenidos y bienvenidas un nuevo día más al canal! Estamos de nuevo en Forza Leison 5 y si os preguntáis por qué no llevamos puesto el 2.0 es muy fácil. He estado viendo en vídeos anteriores que parece que al utilizar la misma cámara web de lo que es mi portátil o mi laptop parece que está dando un poco de problemas en cuanto al rendimiento del vídeo entonces son meras pruebas y avisaros que puede ser que esta semana veáis vídeos que ya he grabado anteriormente con 2.0 y los nuevos sin el 2.0 vale por si alguien pregunta alguien tiene dudas y suscribiros darle a like y compartir compañeros porque es muy importante para el canal me ayudáis un montón a mí os ayudáis a vosotros si queréis que sigamos subiendo contenido y mejor para todos pues hoy vamos con lo que creo que es el coche abandonado más barato de Forza Horizon 5 digo más barato porque con un módico precio que estaréis viendo ahora mismo en pantalla si apenas 150 mil créditos podréis comprar esta casa que os va a venir muy bien para respawnearos más cerca de las carreras para que no os pille tan lejos acordaros que el mapa es bastante más grande y os van a desbloquear este coche abandonado de aquí que es el que vamos a ir a recoger hoy vale o sea compráis la casa y os va a salir ahí las mejoras que os he enseñado en pantalla así que si os parece vamos a por él hoy va a ser un vídeo bastante corto debido a que sólo voy a mostrar este coche abandonado por el motivo de que está relacionado con la casa vale acordaros que los próximos los iremos haciendo en packs de dos o de tres de tres perdón dependiendo de como yo vea o sea podemos hacer tres coches en el mismo vídeo al igual que hicimos en el otro y todo quedará grabado y guardado para la posteridad bueno hemos llegado a la zona y vamos a echar un ojo vamos a buscar ese granero quiero pensar quiero pensar que va a estar ahí por las montañas y hay unas casitas que están fuera de los caminos como podéis ver y posiblemente posiblemente no digo que sí pero va a ser al final va a ser que no iba a decir que posiblemente estuviera aquí pero no pero bueno nos llevamos este cartelito de viaje rápido que nos viene al pelo para que los viajes rápidos sean mucho más baratos pero daros que cada cartelito nos va a ir quitando creo que son 200 créditos de lo que cuesta el viaje rápido entonces viene muy bien tenerlos e ir encontrándolos todos este me ha costado bastante de encontrar parece que esté en una zona bastante abierta que se va a ver rápido pero no es así de todas maneras fijaros en esto fijaros lo que os dije aquí hay un clarito como si fuera un camino vale que estas marcas las ha hecho nuestro compañero que acaba de salir pero como veis es un clarito que está fuera del camino si lo seguimos fijaros donde nos lleva y es que pasáis por ahí pasáis por al lado fijaros que paséis por la montañita y están ahí lo que son los árboles los veis y tapa bastante parecen fáciles de encontrar pero no son fáciles así que vamos a ver qué coche nos regalan en el vídeo de hoy se me olvidó cambiarme el traje de astronauta otra vez por dios no está mal pero ole el renault 4l renault 4l una restricción a las importaciones en los 60 así que el gobierno permitió que se construyeran aquí gracias por encontrarlo mítico no el renault 4l pues nada supongo que como siempre nos avisarán cuando el coche esté preparado fijaros lo que ha dicho que no tardará mucho porque estas cosas son indestructibles bueno pues lo tenemos justo aquí al ladito del camino como os he dicho hay como un clarito en el cual os podéis meter hay un cartelito de xp cogeríamos como referencia este camino de tierra y aquí todo recto lo encontraréis entre esto y esta curva vale ha sido un coche bastante no ha sido muy muy difícil pero me ha costado bastante hemos pasado como veis hay muchas llanuras bueno es bastante montañosito montañas claras he pasado hay bastantes árboles y arbustos que interfieren con la vista pero cuando hemos encontrado el clarito este de aquí he dicho tiene que estar tiene que estar no hay marcas de que hubiese entrado un coche pero no sé creo que canta demasiado no como podéis ver el camino y detrás así que nada gente el coche más barato de momento y creo que será el más barato de forza lison 5 valorado en 150 mil créditos comprando acordaros esta casita de aquí de al lado de la playa que os va a muy bien para respawnear en caso de que tengáis carreras por aquí cerca y no queráis hacer toda la ruta de todo corazón espero que os haya gustado espero vuestro foto like vuestra suscripción que lo compartáis sobre todo y nos vemos en el siguiente chao chao